Bueno gente, vamos a servir el arrocito en leche. Así es, gente linda. Que es el primero que le habrá servido a la leche. Ah, ya va a comer ella también. Sí, me limpo así. Va. Qué rico huele. Uy, está rico, mamá. Sopudito. Sopudito. Y como este arroz está blandito, no quedó supudito. Es que es muy blandito, sí. Sopudito. Sopudito, es lo que va a decir, ¿verdad? Es mejor decir así. Sopudito. Sopudito. Sí, yo cuyo. Va. Que vaya con sapudito. Yo lo quiero sapudito. Ya la pago, ya la sacó. Ya, ya la sacó. Ya la sacó. Yo le voy a poner canela. Póngale, hija. Canela molida. Ahí hay canela molida. Póngale. No le vas a echar canela, Ale. Canela molida. Canela molida. Está así, dice. Bonita. Ahí está. Ahí está un botecito. Ponte. Demelo, yo le voy a echar también. Porque la canela es medicina. Miren. Así se sirve aquí en El Salvador. ¿Usted es verdad que también quiere canelita? ¿Usted también es verdad que quiere? Bien segura. ¿Quiere canelita, mamá? Ajá. Vale. Es para que se haga más chapudita. La canelita me parece ser más chapudita. Me decía un señor ahí a poner mi mano. Venite, te puta. Tomemos café. Es que yo quiero que te haga bien morenaza, me decía. Vaya. Me invitaba a café. No, es que a mí me gusta solo con leche. Yo lo fregaba. Venite, pues me voy a sacar la leche, me decía. Vaya, lo vamos a acomodar, gente. A capucho. Véjame. A capucho. ¿Usted ya los capuchos llegan aquí? Ah, sí, bien rico. Bueno, pues, mi gente, vamos a disfrutar este rico arroz en leche. Un arrocito bien calientito ahorita, bien rico, con canela molida. Todo bien rico, le siente delicioso. Y vieran que sí, aquí está bien helado a la tarde. Ha llovido prácticamente todo el día, sí. Miren, se pone bien helado, helado y dan ganas de algo caliente, pues. Entonces pensamos hacer un poquito de arroz en leche para disfrutar, ¿verdad? Que tenemos arroz, tenemos leche, tenemos de todo allí, ¿verdad? Comen a mí y comemos nosotros. Ajá, porque a las hipotas eso les gusta. No, es que ya en la tarde ya están con ganas de comer algo, ¿verdad? Hay necesidad. Este, así es que esto hemos hecho para hoy en la tarde. Miren, ven, vete a acostarnos a estar bien embotadas con la cobija y bien calientita y ya no dan ganas de levantarse. Mejor nos pusimos a cocinar, a hacer un arrocito para comer, ¿verdad? Ya que no teníamos pedido hoy. Pues sí, y ahora no hubo pedido de nada. Ya éramos pedido de pedido, el pedido hubiéramos estado haciendo. Ajá, así es que aquí, gracias a nuestro padre, ¿verdad? Vamos a disfrutar este rico arroz, gracias a él. Perdón, perdón, se me estaba olvidando. Quiero saludar a la niña Ana Rodríguez de España. Saluditos, niña Ana. Gracias por verlos. Yo sé que hasta ahora usted está bien dormidita allá porque ya es de madrugada. No, medianoche. O medianoche, algo así allá, pero gracias por vernos, niña Ana. Muchísimas gracias, siempre está pendiente de nosotros también. Bien, gracias, niña Ana Rodríguez. Aquí le damos un saludito lastre, ¿verdad? Así es, saluditos. Que Dios la bendiga. Que Diosito la cuide y la bendiga, niña Ana. La queremos mucho. Bendiciones para niña Ana Rodríguez. Así es. Y para todos los suscriptores que nos ven de acá de El Salvador. Así es. Saluditos a todos. Bendiciones para todos. ¿Verdad? Ay, Sonchi. A Sonchi no se los iba a botar, fíjate. Es que no cae. Gracias. Ay, barbaridad. Mire, si, ella se tiró. Y como ella no sabe. ¿Voy a decir? Por lo que yo le. Como ella no sabe. Y yo voy a botar la herida, ¿ok? Qué rico el sabor de esta leche, ¿verdad? Sí. A la media ya no comía roja y todavía comía. Vamos a ver si viene la señora ya. ¿Se ven de yamaya donde se nos queda? Muy bien. Siempre en las tardes. ¿Cómo se viene el agua? Tiene sombrilla. Vájale, como que es la mitad de chocolate y la mitad de eso. Ella vende un montón de cosas ahí en la tarde, ¿verdad? Y en la mañana venden fucusa. Ahí mismo. Ahí desde temprano de la tarde. Ya está la venta de tamales de elote, atol de elote, elote tan colchado. Poliada. Poliada. Atol chuco. Y es que lo sin fin de cosas. Y el arroz en leche. Arroz en leche. Sin fin de cosas que le venden allí en la esquina, allí en la entrada de Villa Lourdes. Pero que también tocan. Venden de todo. Hasta tamales de pollo venden también en la tarde. ¿Cómo harán? O sea, todo ese negocio, toda la venta. En la mañana se ponen, hija. Por el viernes de mañanita para allá en la tarde tener todo hecho. ¿Cómo se van ya la mañana para allá? Tiene que le ayude porque ya ahí entendí el señor. ¿Cómo ella se va a ver? Ah, ¿de las cucucías las que puso a la mañana? ¿No le va a quedar así? No, ¿de las cucucías las que puso a la señora? ¿Puede? Porque la de los atores ya compartió con una familiar, ¿verdad? Ya no es solo ella, la señora gordita, la dueña. Una señora pero bien gorda. Ella es la dueña. Pero tiene años de tener ese puesto ahí, de vender y vender cositas así. Antojitos de la tarde. Y el rico preparato. Ya nosotros ya les hemos hecho un video. Fuimos a tomar arroz y leche ahí y a comprar varias cosas en la tarde, ¿recuerda? Sí. Que lo fuimos a pie y aquí hasta allá. Sí, a pie lo puso. Pero me acuerdo. Estaba a bola quizá. Sí, con la fila, pa... ¿Ves? Todas lo fuimos a pie y para allá. Bueno, me acuerdo. La letra que no estaba, creo que nada por colegio. No. Aquí quedó. Con la sonchita. Ah, cuidando la concha y quedó. Allí fuimos a disfrutar. Unas tomamos ator de elote, otras comimos arroz y leche, ¿verdad? Pero al no querer hacer uno así en la casa algo, se sale a la calle por allá y ya se oye, pero ahora no. Antes era de otro modo. Sí, pero hoy. Así vamos a comprar pastelitos y todo. Ay, qué diablo. Ay, si fuéramos a comprar algo, se enseñáramos. Por medio de la cámara, ¿verdad? Así es. Vamos a terminar. Y miramos el video. Vamos a terminar de disfrutar de la rosita de leche y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Que el señor me los cuide y los bendiga.